Música Hola amigos de youtube aquí les traigo un nuevo video para el canal Y es a ver les traigo pues más que nada un nuevo juego para el canal Este juego me ha gustado bastante, este juego lo he jugado desde sexto de primaria o de primero de secundaria Ya no se en que le empece a jugar pero esta bastante genial Y pues antes que nada les quiero pedir que le den like a este video para que yo les siga trayendo este juego y mas videos sobre este juego Y bueno aquí cobraron este juego esta bastante simple, aquí en tienda puedes comprar cosas en ajustes, puedes hacer ajustes Esta fácil, aquí en reune aquí puedes jugar con varios amigos pero como yo estoy solo pues juego solo Y bueno ya vamos a empezar aquí, le vamos a poner en jugar Y como yo estoy solo aquí le voy a poner solo un jugador con la computadora Aquí cobraron pues lo he descargado porque borre todos los datos ya que yo ya había pasado la mayoría de los niveles Y quería que ustedes los vieran como los pasaba así que a darle A ver aquí que cobraron esta, le ponemos en ajustes para cambiarle los controles Este configuración a pantalla táctil, le ponemos aquí mas Y cobraron pues se va haciendo mas grande las flechitas que están acá abajo Y a ver vamos a intentar también poner mas grande las de saltar y pegar Cobaron pues aquí esta uno que dice saltar, lanzar bombas y todo eso Cobaron este es de la bombas y aquí con esta puedes correr y si le apachurras a uno recio pues te saca corriendo Cobaron pues y aquí lo que tenemos que hacer es matar Como verán pues aquí dice entrenamiento matanza ahorita está fácil Los logros no los vi pero creo que lo vamos a pasar Cobaron pues se me trabo y me fui a otro lado al chorizo y valió verga Y bueno ya estamos aquí de nuevo solo que se me había trabado como vieron Se fue para un lado el chorizo, el mono y pues me caí, perdí la partida Y a ver vamos a intentar matarlos, los agarros y era ¡Esto es Sparta! ¡Vamos! ¡Vamos! Otro, 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 otro Eh aquí, cobraron pues estas te dan bombas de diferentes tipos Como era la que yo tengo pues ahorita es de hielo Que congela a tus contrincantes, también te pueden dar varias pelotas O este que, este también es, es una bomba pero en este caso es pegajosas Como verán se le pegan a las personajes Y el que acabo de agarrar son para lanzar varias bombas a la vez Como verán pues yo ya me puse una, ahí está Si vieran, si vieran, soy un crack Soy un crack A ver vamos a intentar pasarlo Ya faltan dos, nada más A ver, pasamos estas, las lanzamos ¡Vámonos! 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 Este, los guantes te dan para pegar más recio Como eran, si aquí, si le hago así Pues pego bastante recio y bajo más daño A ver vamos a intentarle pegar a lo wey ¡Vamos! Todos contra mí, órale, órale Todos contra mí, ¿no? Órale, me los mato, me los mato, órale Uno, otro, ¿quieres tú? ¿Quieres tú? Órale, al chorizo ¡Vamos! Falta una Este, si le falta el último Que creo que nada más es una muchacha y toda locosona ¡Muérete! Ya ganamos, somos unos cracks Y bueno, este, este es el primer nivel Como verán pues aquí vamos consiguiendo logros cada vez que vamos pasando Ya que les dije que borré todos los datos y estoy desde cero Y estoy volviendo a, a lograr los logros Eh, a ver, vamos con el siguiente Y bueno, estamos aquí con el siguiente Que en este desmatan se elimina a todos los enemigos Como verán ahí te dicen lo que tienes que hacer Y aquí te van a aparecer enemigos y los tienes que matar Igual que al otro, a ver, vámonos a irnos ¡No, no, no, no! ¡Ay! Este, esas las que acabo de lanzar son minas Que si las pisas pues explotas como vieron ahí Y se van al chorizo Y a ver, vamos a intentar matar a los otros ¡Mátalos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ay! Se me tocó casi, me estaba trabando A ver, ahí vamos Una Una, dos, tres ¡Uh! Una, nada, nada Una, dos, tres ¡Uh! Ahí está, ya lo ganamos A ver, vamos a intentar El escudo que traigo pues te da más resistencia Y ese es el que acabo de aparecer Te regenera la vida Toda la que te han quitado Y pues está bastante locochón este juego Se lo recomiendo mucho Y si quieren pues les voy a dejar el APK acá abajo En la descripción del video Aunque está gratis desde la Google Play Y pues aquí lo pueden buscar Está como ¡Bomb! ¡Squad! A ver, vamos a intentarlos matar Una, dos, tres ¡Pim, pam, pum! Ahí está, falta este ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay! No se fue la bomba al otro lado Una, dos, tres ¡Sí! ¡No, corre! ¡Corre! Ahí vamos Necesitamos matar este Ahí está Ahí lo mato, ahí lo mato ¡Sí! ¡Sí! A ver, vamos a intentar matar estos Ahí está Una Estos Estos nada más te atacan Porque si vieron O se dieron cuenta Cada personaje tiene una función en especial Estos Los musculosos Te atacan así a puño limpio Los que aparecen allá arriba Pues te matan con bombas Y la mujercilla Esa también te avienta bombas Pero son bombas explosivas Y esas te matan mucho Porque si te congelan y te pegan Ya te vas al chorizo Y no queremos que nos vayamos al chorizo ¿Verdad? Mira, como eran esas Estas ahorita la que me apareció Pues es Es la que lanza bombas así explosivas Y si me dan una Pues ya me ando muriendo A ver, vamos ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí está! A ver, vamos a matar esta Eh, vamos Eh, vamos Eh, vamos ¡Ay! ¡No! ¡Casi, casi! ¿Y cuánta vida tengo? ¿Cuánta vida tengo? Ya me falta poquita vida Vamos, vámonos Vámonos ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, sí! ¡Ya no tengo vida! ¡No tengo vida! ¡Ah! ¡No tengo vida! ¡Ah! ¡Morí! Bueno, vamos a reiniciarla Y a jugar de nuevo Y bueno, ya estamos aquí de vuelta Ya la reiniciamos Y vamos a intentar matar a todos Si ganar el nivel Ese rato no sé por qué perdí Si es de los primeros niveles Y están bastante fácil Segúnmente me han dicho A ver, vámonos aquí a tomar la burbuja Esta recuerden que te da más vida O te protege más Ya que pues si la tienes Es difícil que te maten ¡Wow! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Que te mueras! Ahí está Ahí está Este... A ver qué otra cosa les quiero decir De las bombas Este... No, yo creo que ya son todas Y se me va solo el mono ¿Quién sabe por qué? ¡Muérete! ¡Órale! ¡Órale! Yo contigo Yo contra ti ¡Ah! Me caí ¡Vámonos! ¡Órale! Yo ya voy a te muero ¡Ah! ¡Está mal! ¡No te caigas! A ver, vamos a pegarle Vamos a agarrar los guantes Ahí está Ahora sí Vas a valer choice ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Uh! Ahí está Vamos a intentar matar este Ahí está Ya lo maté Ya lo maté ¡Uh! ¡Muchas cosas ¡Muchas cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí vamos! Vamos a lanzar las bombas Vamos a lanzar las bombas Para que se congelen Los hijos de su tía ¡Ah, ah, ah! ¡Ay! ¡Corre! ¡No! Ya los voy a pegar ¡Órale! ¡Muéranse todos! ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Muérate! 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 ¡Ahí está! ¡Soy un crack! Todos los tres contra mí No pudieron ¡Uh! ¡A ver! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! Casi me explotaba la mina A ver, vamos a intentar Matar a este Con una de estas Ahí está Ahí está Ya lo maté Ya lo maté ¡No! No lo maté ¡Órale! Ya lo maté Ahora sí ¡Sí! ¡No! Ahora sí ya lo maté Ya se murió solo Vamos ya con la quinta Que esta es la que murió Ese rato Y a ver Vamos a intentar matarla ¡Ay! ¡No! ¡Agarra eso! ¡Agarra eso! ¡Agarra eso! Ahí está Ahí está Ya tenemos Protección ante Bombas y todo eso A ver A cobrar Si le pego Se va a ir Se va a romper Y se va a ir al chorizo Y ya me cogele yo también ¡No! 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 ¡Ay! ¡Záfate! 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 ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! Ahí está Ya tengo otra vez la vida Ya estaba a punto de morir Y... A ver Vamos a intentarle pasar ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Muérete! ¡Párate! ¡Párate! Ahí está Eh... A ver Vamos a intentar lanzarlas ¡Vamos! Necesito ganar Por mis subs ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cogele! Habiéramos intentarle Zafarnos Ahí está Lanzamos varias bombas ¡Una! ¡Dos! 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 Y bueno Ya lo voy a dejar Aquí el video Si quieren que les siga Atrayendo el juego Pues denle a like Comenten Y todo el show Y bueno nada Si te gustó el video Dale a like Comparte el video Con tus amigos Para que se pasen Un buen Para que se pasen Un buen rato Y recuerda Suscribite Es totalmente gratis Y pues nada ¡Adiós! ¡Adiós!